¡Ah! ¡Cuánto falta! Con las paradas para descansar, comer y dormir, llegaremos en unos... tres días. Eso es mucho. Tenemos que llegar antes a Desayuno Land. ¡Ah! ¡Ya sé lo que hay que hacer! ¡La Carrera del Trueno! ¡Sí! ¿Qué es la Carrera del Trueno? Conduciremos sin hacer paradas. Haremos el viaje en un día. ¿Por qué la Carrera del Trueno? Me gusta ese nombre. Da igual cómo se llame, es imposible. ¿Y la gasolina? El Trueno es el combustible. Eso no tiene sentido. ¿Por qué no llamarle la Carrera Relámpago? Ya lo hemos hablado y ya tiene nombre. ¿Y para ir al baño? Tenemos un tarro vacío, ¿no? ¿Y qué? ¡Vamos todos! ¡Carrera del Trueno! ¡Carrera del Trueno! ¡Carrera Relámpago! ¡Carrera Relámpago! ¡Pili! ¡Carrera Relámpago suena genial también! Y así iremos rápidos como un rayo. ¿Qué? ¡Carrera Relámpago! Los Green en la Gran Ciudad. De lunes a viernes a las 11 de la mañana en Disney Channel.